Se lo damos al doctor Washington Alemán Espinoza, el exclínico infectólogo. Vamos a hablar sobre la alerta que existe actualmente en el país sobre esta nueva variante FLIRT del COVID-19. Doctor, qué gusto que esté con nosotros en esta mañana. Muy buenos días. Bienvenido. Muy buenos días y agradeciendo por la invitación. Doctor, es importante conocer qué tiene de diferente esta variante FLIRT con las anteriores que circularon principalmente por nuestro país. Creo que es necesario primero tranquilizar a la ciudadanía, ya que la presencia de estas nuevas variantes forma parte de la historia natural de un virus como el coronavirus, que debido a sus características de una mutación permanente vamos a encontrarnos cada cierto tiempo con nuevas variantes que probablemente son muy relacionadas a las anteriores que debido a la vigilancia que en países como los Estados Unidos, Europa, la van a estar detectando de manera permanente. La característica que tienen, al menos desde el punto de vista del laboratorio, parecería ser que son un poco más contagiosas, pero lo importante es que no se ha visto que estén relacionadas con mayor mortalidad. Los síntomas son muy parecidos porque esta es una derivación de Omicron y yo creo que, como te decía al principio, es una alerta debido a la vigilancia que como cada cierto tiempo hemos tenido los comunicados de nuevas variantes, hay que tratar de estar alerta, pero creo yo que es necesario tranquilizar a la ciudadanía debido a que sigue siendo un virus respiratorio que hay que probablemente a la población educarla y lo ideal sería que el país también vigile para tratar de ver su comportamiento. Doctor, cuando los científicos quienes están estudiando esta nueva variante mencionan de que esta cepa tiene características totalmente distintas y que para ellos sí las vuelve preocupantes, porque una de ellas es de que los cambios que tiene es en la proteína de la espícula. ¿Qué significa esto, doctor Alemán? Mira, la espícula es una estructura del virus que se caracteriza justamente por darle la virulencia y por unirse a las células, en este caso, del ser humano. Los cambios que hay en esta espícula son las que están relacionados con las diferentes características que el virus tiene. Por eso es de que se cree, o al menos en lo que escuchamos por las informaciones, que esta nueva variante tiene un grado mayor de contagio que las anteriores. Pero no parecería ser que esté relacionado con mayor mortalidad. Entonces, eso yo creo que es una de las características que al menos por ahora. Y lo otro es que debido a su contagio, es probable, es probable que en los Estados Unidos o en los países donde ya esté presente, rápidamente vaya ocupando espacio y vaya recambiando a las variantes anteriores. Doctor, ¿qué provoca que estas variantes sigan mutando? Y se lo pregunto porque recuerdo en tantas entrevistas con expertos, como en el caso suyo, decían de que la importancia era vacunarse para evitar de que el virus siga mutando. Sin embargo, vemos de que la población en su mayoría están vacunadas. Pero entonces, ¿qué provoca de que el virus siga mutando actualmente en la humanidad? Mira, la mutación del virus es una característica propia del virus. O sea, es como que es su naturaleza el tratar permanentemente de ir mutando. Por eso es de que este es un virus imperfecto, que no va a existir una sola vacuna con el tiempo, sino que va a haber que irlas adaptando de acuerdo a la mutación. Entonces, la mutación forma parte de la vigilancia. Lo que pasa es que anteriormente no se vigilaba tanto como actualmente se lo vigila el coronavirus. El virus, la influenza, es muy parecido al coronavirus. No muta tanto, pero también estos cambios hacen de que cada año la vacuna sea diferente. ¿Por qué es importante la vacunación? La vacunación es importante sobre todo en los grupos de riesgo, en los grupos vulnerables, los extremos de la vida, los pacientes que tienen problemas a nivel de inmunodeficiencias, porque en ellos es donde probablemente la enfermedad podrá ser un poco más severa, más intensa o evolucionar hacia cuadros más severos. Por eso es que la vacunación es necesaria. Si esta vacuna actualmente sirve o no, al menos los reportes iniciales es de que, si bien es cierto, no es la ideal, pero al menos sí participa un poco en la contención de lo que tiene el virus. En el país necesitamos vacunas de acuerdo a las variantes circulantes. No tenemos vacunas que tengan las variantes que en este momento se encuentran circulantes si no tenemos vacunas, probablemente con las vacunas anteriores, que si bien es cierto su eficacia es muy limitada, se han visto que todavía tienen algo de contención frente a los virus que circulan en el país. De hecho, doctor, la OMS ha reconocido que cada año, en este caso, los laboratorios deberían renovar las fórmulas de sus vacunas precisamente para lo que usted indica. En el país actualmente, ¿qué vacunas están circulando? Tengo entendido que son las vacunas que ya habían anteriormente, la vacuna china, sobre todo que tenían algunas que son las que están dándolas de manera gratuita. Hay la insistencia de las sociedades científicas y de diferentes universidades que hay que tratar de buscar la forma como poder adquirir vacunas que tengan con las variantes circulantes. Al menos, por último, las informaciones se estaba esperando de que lleguen algunas vacunas con acorde a las variantes circulantes. Lastimosamente no hay un comunicado si estas vacunas ya están en el país. Doctor, ahora, usted menciona de que esta variante, según la información que llega desde otros países donde ya está circulando, esta no podría ser mortal. Pero, ¿qué pasa con esas personas que tienen enfermedades crónicas, diabetes, problemas renales también, incluso cardiorrespiratorias? Pese a estar vacunados, ¿podrían tener un cuadro grave ellos con esta nueva variante del COVID? Acuérdate que la vacuna lo que más nos ayuda es a que los pacientes no se compliquen y que no progresen a un estadio grave o ingresen a terapias intensivas y mueran. Por lo tanto, las personas vulnerables o cualquier persona puede infectarse. La idea es de que esta infección sea un cuadro leve, autolimitado y no revista de mayor gravedad o de importancia. Por eso, la vacunación en personas vulnerables para todos los que son enfermedades inmunoprevenibles sigue siendo una sugerencia y sigue siendo una recomendación importante. Vacunas como la influenza, como el neumocopo, son vacunas que deberían de ser administradas o deberían de administrarsele a todos los grupos vulnerables. Que es la neumo-23, doctor, ¿verdad? Son dos vacunas, son la neumo-23 y la prevenar-13. Doctor, ahora, ¿qué pasa actualmente en nuestra sociedad? Hemos dejado de usar mascarillas, en muchos casos ya no hay desinfección ni siquiera de manos y mucho más cuando ingresamos a nuestros hogares. ¿Cuál es la recomendación de ustedes ante esta nueva variante FLIR? Aún no se conoce de que esté en Ecuador, pero en caso de que llegase a entrar, ¿es importante retomar estos cuidados? Las medidas de prevención no deberían de guardar relación con la presencia o no de una nueva variante. Tú la prevención la haces no solamente para el ómicron, la haces para cualquier, muchos virus respiratorios o gérmenes que se puedan transmitir por la vía respiratoria. La influenza es un virus que probablemente complica mucho a grupos vulnerables. La tuberculosis y otro tipo de enfermedades en pediatrías tienen el virus incitial respiratorio, que ya también se lo ha visto y ya se lo está reportando en adultos. Por lo tanto, la bioseguridad, las medidas de prevención deben ser implementadas no dependiendo del germen que circule, dependen de los síntomas que un paciente tiene. Si un médico, un trabajador de la salud o cualquier persona vulnerable está frente a una persona que tose, que se denomina sintomático respiratorio o demuestra síntomas respiratorios, tú tienes que adoptar medidas de prevención. Es un metro, más de un metro de distancia, tratar de tener algún método de protección, estar en un sitio abierto, mejorar la ventilación de los ambientes. Todo eso nos dejó el COVID, lastimosamente se ha dejado de parte incluso de las autoridades mismas y la población está un poco ya cansada, creo, de escuchar estas cosas que a veces cree que ya cuando uno repite esto, cree que va a volver a encerrarse. Y esto debe formar parte de nuestras medidas rutinarias, habituales, vuelvo y te lo repito, sobre todo para personas que tienen riesgo. Doctor, entonces, si existe algún síntoma gripal o catarral, incluso la influenza o este síndrome de sinsitial, deberíamos entonces siempre descartarlo a través de las pruebas de laboratorio, doctor Alemán. O sea, si tienes acceso a las pruebas de laboratorio, bienvenido sean. Pero si no llegas a tener acceso a las pruebas de laboratorio, hay algo que se llama un autoaislamiento, hay la percepción de riesgo, que si tú tienes fiebre, estornudo, malestar general, dolores de cabeza, diarrea, dolor de garganta, tú tienes que asumir como que eso es un cuadro viral y que independientemente, si sea o no sea un SARS-CoV-2, puede ser cualquier otro virus respiratorio, tú deberías o de aislarte o de tomar medidas preventivas para evitar la transmisión, sobre todo en familiares que al final tienen algún riesgo que viven contigo o en tu trabajo. Si tienes alguna mujer embarazada, un diabético, un adulto mayor, un paciente con inmunosupresión, etc., deberías de tratar de tomar las medidas de prevención. Doctor, si me gustaría para finalizar la entrevista, ¿qué conocen ustedes como médicos especialistas en torno a lo que se dice de la vacuna AstraZeneca? ¿Por qué realmente la retiran en la Unión Europea? Yo creo que esto también hay que aclararlo, porque desde que la vacuna salió, ya existían reportes y la propia OMS, junto con el propio laboratorio, nos decían que sus efectos colaterales probablemente eran cuadros trombóticos, pero que el riesgo-beneficio era menor al 1% la probabilidad de trombosis. Las mujeres que toman anticonceptivos tienen más del 6% de riesgo de tener trombosis. Por lo tanto, no es nuevo el hecho de que recién se quiera decir que la vacuna produce trombosis. El laboratorio retira la vacuna porque ya está desactualizada debido a las variantes que se encuentran circulantes y que para ellos no es, me imagino yo, un negocio o ya nadie compraría una vacuna cuya composición son variantes que no son dentro de las que circulan. Creo yo que deberíamos tratar de ayudar a orientar a la ciudadanía para evitar esta desinformación que a veces lastimosamente nos llevan a que la población adopte posiciones antivacunas, que es un grave problema, ya que la vacuna y el agua potable siguen siendo los inventos más importantes que ha habido dentro de la salud pública. Doctor, queremos agradecerle por habernos acompañado en esta mañana. Gracias a ustedes, siempre la orden. Gracias al doctor Washington Alemán Espinosa, quien es clínico infectólogo.